Hola que tal amigos, bienvenidos al cuartel general de Saliván. Seguimos con nuestra campaña de Strategic Command, en la que nos hemos aventurado en operaciones un poco arriesgadas. De hecho, he estado ahora mismo observando que nuestras unidades aquí desembarcadas se han quedado a cero de suministros al no tener ningún puerto ni población de las que sacar dichos suministros. Y, en fin, que esto espero que no acabe siendo una cagada, porque puede llegar a serlo. Pero bueno, ya que nos hemos metido, nos hemos embarcado aquí, pues habrá que seguir intentándolo. Vamos a traer aquí al cuartel, a este cuartel general, y vamos a intentar tomar Bremen. Supongo que traerán operacionalmente alguna unidad aquí a defender la ciudad. Casi seguro, y si no vamos a Onsbrug, pero vamos, que veo la cosa bastante fastidiada. O sea, vamos a tener que embarcar muchas unidades en transporte de anfibio, vamos a tener que hacerlo además de largo alcance. Porque si no, no vamos a llegar. De hecho, vamos a, eso, aquí, transporte de anfibio de largo alcance. A ver si con un poco de suerte en un solo turno llegan. Y aquí transporte de anfibio normal. Eh, mierda, se ha puesto este. Vamos a cambiarlo de sitio para que esté protegido. Y lo malo es que además, como tenemos mucha lluvia, no podemos tirar de los paracaidistas. Que sería también algo importante ahora mismo. Tenemos un montón de tropas que están esperando a que haya un puerto disponible. Desde luego, no estamos siendo muy afortunados ahora mismo. Tal vez, si conseguimos sacar estas unidades de aquí de alguna forma, llegar al cuartel de Alexander, igual podemos hacer algo. Pero de momento, está bastante fastidiado, bastante fastidiado. No sé por dónde saldrá el tema. Aquí vamos a defender. Los vehículos. Y por aquí también los vamos a defender. Eso es. Y tal vez este destructor. No creo que vengan aquí tan cerca de la costa, pero bueno, por si acaso. Mal tema, mal tema. Tendremos que traer todas estas unidades americanas. Ahora sí que seguro que las tendremos que traer a Atlántico Norte. Los paracaidistas, no los paracaidistas, los meteremos en barco normal. En transporte normal. Ya que... Nos interesan que traerlos a territorio aliado para luego poder saltar en avión. Vale. Aquí, por cierto, nos están atacando. Este destructor deberíamos traer a curarlo y este también. Vamos a... Cuidado con no pulsar aquí arriba, que ya sabemos lo que pasa. Y este también lo vamos a traer a puerto para reparar. Y... Y este canadiense... Vamos a traerlo aquí a las proximidades. Y en el siguiente turno confío en que podamos atacar. Y luego también se supone que había algún submarino por aquí, alemán. Atacando la ruta de... Hacia la Unión Soviética. Puede que esté aquí, pero bueno. Había que jugársela hacia alguna dirección. Vale. Y luego aquí en África, pues está la cosa muy lenta. Está todo... Discurriendo bastante despacio. Yo imagino que hasta que no tengamos suministro de nivel 5 aquí en Siracusa... No podremos desembarcar tropas de tierra. Así que nada. Nosotros seguiremos... Trayendo a los americanos a Túnez... Para poder... Embarcarlos en... En unidades anfibias. Aquí reforzamos. Nos vamos a dejar aquí un dineral reforzando los acorazados, pero... No quiero perderlos. Vamos a intentar atacar al submarino alemán. Vaya hombre, se sumerge. Aquí está. Muy bien. Yo no sé si los cruceros ligeros pueden hacer algo. Pues sí pueden, sí. Se sumerge ante el ataque. Aquí está. De nuevo. Vale. Y este puede hacer algo. Algo puede hacer. Pues muy bien. Pues nada. Misma táctica de antes. Vamos a envolverlo para evitar que escape y que en el siguiente turno se vuelva a cruzar con nosotros. Y así irá acabando con él poquito a poco. Lo mismo digo de Tripoli. No podemos embarcar a nadie hasta que no suba el nivel de suministro del puerto. Así que nada. Aquí estamos. Esperando. Tampoco podemos reforzar. Así que nos toca esperar y ir poquito a poco. Mientras tanto aquí vamos a reforzar los paracaidistas. Para que sean un poquito más... Y tenemos aquí también a este cuerpo tunecino. Que podríamos desembarcar aquí. Pero nos pasaría lo mismo que el norte de Alemania. Se quedarían aislados y sin poder hacer nada. Así que aquí... Vamos a reforzar unidades. Y vamos a empezar a... Ah, es un antiaéreo. Vale, muy bien. Vale, tampoco hemos conseguido nada. Es un antiaéreo. Vale, vale, vale. O sea que cualquiera pasa por aquí. No hay más remedio. No habría más remedio que hacer también transportes anfibios y entrar en otra zona. Madre mía, esto se complica cada vez más. Hemos tomado Sicilia. Pero ahora... Esto se va a poner difícil. Empieza a tener sentido el hecho de atacar a los Balcanes. Porque seguramente en los Balcanes tendríamos una cabeza de puente europea. Con algún puerto disponible. Desde el que poder hacer operaciones más amplias. Como atacar países grandes. Porque aquí en Italia es que... Lo veo muy difícil pasar por aquí. Y hacer operaciones anfibias por aquí... Pues a ver lo que tienen por aquí los italianos. Estarán aquí fortificados, imagino. Y estaríamos en las mismas. Sin salida y con poco sitio donde salir. O sea, donde desplegarse. Lo tendrán también mucho más defendido. Porque son objetivos muy importantes. Pues empieza a tener para mi sentido... El asalto a los Balcanes. Sí, sí. Me parece a mí... Que empezaremos a planificar... Empezaremos a planificar un... Dejaremos aquí un... El noveno cuerpo estadounidense. Protegiendo la entrada a Sicilia. Pero... Yo creo que vamos a tener que... Que atacar en los Balcanes. O el sur de Francia. Estarás un poco también bastante bien defendido. Los Balcanes me gustó la idea. Que nos propuso la máquina. Y con un puerto... Podríamos... Sacar todas estas tropas. Que tenemos aquí un refuerzo bestial. Desembarcamos todo esto. Y... Empezamos a desplegarnos por todos los Balcanes. Y... Y haríamos bastante daño. De momento no podemos hacer más que... Esperar. Así que nos vamos a ir directamente... A la zona de Rusia. Vale. Por aquí los alemanes no están... Maniobrando como yo esperaba. Por lo menos. Sí. Eh, eh. Quieto, quieto, quieto. Uf. Casi. Casi lo hago sin querer. Vale. Me parece que aquí podríamos hacer bastantes maniobras interesantes. Para... Cerrar esta bolsa. Tampoco podemos... Lanzar... Eh... A los... A los aviones a explorar. Vale. Nos encontramos aquí. Con el cuartel de... Un Bok. Al que podemos atacar. Con un doble ataque. Fenomenal. Y podemos... Pues... Desplegar aquí... Una serie de unidades. Que nos pueden ayudar bastante... A retener esta... Esta zona. Todos estos que también están mejorados. Este cuerpo que puede aquí apoyar a los blindados. El cuartel que va a ir dando soporte a esta zona. Aquí podemos empezar a desplegarnos para... Para evitar que salgan en ayuda de los... De los que van a empezar a estar embolsados. Porque además... Si tomamos... Mariupol... Ya... Se consideraría... Que no tienen ninguna... Bueno, sí. Estalino. Tienen estalino. Perdón. Pensaba que no, pero sí. Vale. Estos tanques que están... Solo les falta la motorización. Que para... Efectividad en combate no es... No es imprescindible. Así que nosotros vamos a seguir avanzando hacia Kremenchuk. Podemos lanzar un doble ataque con estos... Tanques mejorados. No podemos entrar en la ciudad. Una pena. No sé si aquí... Mira, podríamos lanzar un ataque aquí con cierta eficacia. Porque está todavía en este lado del río. Y estos de aquí... No pueden hacer tampoco gran cosa. Nuestros blindados tampoco pueden... Lanzar un ataque... Que me convenza demasiado. Así que vamos a dejarlo estar. Estos ya se habían movilizado. Estos que siguen defendiendo... A cualquier precio. Mejoramos unidades que no estaban mejoradas. Este por aquí no vamos a entrar a través del estrecho. Porque nos va a ir mal la cosa, seguro. No podemos meternos aquí tampoco con los barcos. Sería interesante de bombardear Mariupol. Tampoco hay operaciones aéreas. Este es reforzable. Las armas de infantería. Ah, teníamos mejora... No teníamos mejora de aviones, me parece. Pero sin embargo... Sí, aquí sí. Este sí que nos deja mejorar a los aviones avanzados. Este solo deja reforzar. Los bombarderos supongo que no entran dentro de esta categoría mejorable. Este sí. Mejoramos también estos. Fenomenal. Y estos se supone que son mejorables por el iconito que sale, pero no me dejan. Vamos a desplegarlos en Kharkov. A ver si así... Aquí sí que son... Utilizables. Vale. Vamos a mandar más tropas hacia Kiev. Este es mejorable. Este es mejorable también. Este no. Este ya para adelante. Pero es para que ahí siguen esperando a su oportunidad. Estos también son mejorables. Artillería ya va estando a las puertas de Poltava. Este cuartel... Sí, que avance. Están ya también. Estos acorazados siguen avanzando eficazmente. Vamos a intentar tomar esta carretera porque... Al final necesitamos que fluyan por aquí los suministros también. Este es mejorable. No, pero ya lo hemos movido creo. Así que nada. Este sería mejorable, pero no nos dejan. Por recursos no es. Ya os digo yo. Lanzamos ataque. Segundo ataque. Y el... 14 cuerpo... Derrota a ese ejército. Muy bien. Podríamos cerrar aquí la bolsa, pero profundizar tanto sería peligroso. Así que vamos a estarnos quietecitos y vamos a esperar refuerzos. Vale, parece que Orsia va estando también aislado. Vamos a lanzar un ataque sobre los... Sobre la guarnición del sur de Orsia. Vamos haciendo nuestros movimientos envolventes. Este es mejorable en cuanto a motorización. Pues lo mejoramos. Y este también. Importante. La infantería sí que hay que mejorarla toda. Porque es muy importante tenerla siempre a tope. Cuartel para adelante. Estos ya no se pueden mejorar. ¿Por qué avanzan tan poquito? Oye, qué drama de avance, macho. Así es imposible. Hacer... Operaciones a gran escala. Y este, que no sé por qué... No quiere moverse más de ahí. Y aquí, ojo, porque en Kaunas nos están atacando. Así que lo mejor sería hacer un movimiento hacia atrás. Y aquí lo mismo. Vámonos a Riga. Capital de Etonia. Y nos estamos ahí quietecitos. Bombardeamos Vitesk. Ese cuartel alemán que está ahí atrincherado. Ataque definitivo con los antitanque. Metemos al 27 ejército. Y empezamos a acosar al décimo cuerpo alemán. Con todo lo que tengamos. Tisano, con todo. Orsi y el antiaéreo. También... Vamos a intentar atacarles. Este nada ya. Vale. Con esta unidad que está ahora mejorada. Ahora podríamos tal vez hacer un... Un combate ahí más igualado. Y aquí lo mismo. Vamos a ir entrando poquito a poco. Contra esos romanos. Que están defendiendo... Barnu, ¿se llama esto? Barnu. Muy bien. Pues cae Parnu. Y ya mandamos todas estas tropas... Hacia el sur. Mientras tanto... A ver si puedo traer... A esta guarnición... Hacia Curesare. Y así también lo capturamos... Y lo dejamos hecho. Muy bien. Han traído... Divisiones acorazadas aquí. Así que... Algo están revolviendo. Algo están revolviendo los alemanes. Por allí. Vale. Creo que ya hemos movido todo lo movible. Por aquí todavía no vamos a atacar. Hasta que no tengamos... Un poco garantizada la... La ofensiva. Y a ver aquí qué pasa. Con esta envoltura... Sobre Stalino. Como... Como centro principal de suministros. Que tiene 5 suministros. Sí. Mario Paul también más o menos. Pero bueno. Stalino digamos. Este le podríamos mejorar. Sí que podemos mejorar el 3 de milionado. Con una más de infantería nivel 2. Pues mira. Con esa mejora tal vez podamos atacar por fin... Esta puñetera bolsa que está aquí. Que me está molestando la vista. Vale. Nada. Los finlandeses... Mira. Vamos a seguir aquí molestando. Nos acercamos a Helsinki. A lo tonto. A lo tonto. A lo tonto. Nos vamos acercando. Y estos que están... Al estar en el frente yo creo que es cuando no pueden... Mejorarse. Así que... Les quitamos del frente. Y así podemos mejorarles. Pequeño truquillo. Y este igual. Eso es. Atacarán ahora al... Al antiaéreo. Pero bueno. Es igual. No lo van a derrotar en un solo turno. Lo podemos retirar después más... Con más seguridad. Vale. Pues creo que tampoco nos queda mucho más por hacer. Estos ingenieros tampoco van a hacer nada. El otro antiaéreo tampoco. Aquí está Topesca vendido. Y estas unidades todas movilizadas. Pues nada. Vamos a ver las compras. Los americanos. Ya no quiero construir más unidades. Quiero... En todo caso investigar. Las armas de infantería están a tope. La motorización también. Pues defensa antiaérea. Defensa antiaérea con los americanos. Y no sé si nos dará... Para un cuartel. No coño. Con los americanos. Eso es. ¿Alguno de estos warringongos no se puede? Ya son... Ya son trescientos y pico. Es que un cuartel no nos vendría nada mal. Porque solo tenemos un americano con la cantidad de unidades. Pues mira. ¿Sabes qué? No sé si podremos anular. Nos devolverían solo el 50%. Bueno. No es suficiente. Y vamos a comprar... Vamos a ratificar y comprar un cuartel general. El de Patton. Venga. Sin motorizar. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. El cuartel de Patton... No sé si es este o es este. Ah, que nos va a llegar ya un cuartel. Eso me pasa por no mirar. Las compras están mucho más tranquilitas ahora. Marzo... Ah, vale. Todo esto es que está por desplegar. Va a venir mucha aviación nueva. Que nos hace mucha falta. Pero claro. Mientras no siga haciendo... No haga buen tiempo. Esto va a ser imposible. Y los ingleses también se están quedando flojos de efectivo. Sobre todo ahora que hemos hecho un último despliegue... De... En este ataque aquí vamos a perder unidades. Pero seguro vamos. Eso creo que ha sido una cagada. Hacer esto. Vale. Estamos desplegando un ejército. Que va a venir... Aquí lo voy a dejar. Hay muchas unidades ya pelotonadas. Y algún cuartel ruso no nos vendría nada mal. Así que es lo que vamos a comprar ahora. Creo que ya me lo habéis sugerido en algunos comentarios. Vamos a desplegar aquí estos paracaidistas. Y esta mecanizada también por aquí. Pues vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a comprar un cuartel... Ruso. Batutín. Eremenko. Pues Batutín. Que me ha gustado el nombre. 3 de julio. Bah, no es mucho. Pues esto ya está. Nos toca pasar el turno, amigos. Suerte, como siempre. Da. Sí. Deserciones de las... Buah. Esto ya os digo yo... Ya os digo yo que esa operación va a ser una cagada. Al momento naval nivel 2. Los estadounidenses... Nos están quitando bastantes ppm's a los ingleses por la ruta marítima. Bueno. 75%. Es... Un 25% por parte de un solo submarino. Eso es tener mucha eficacia. Parece ser retiran de aquí o qué. ¿O qué? Se están retirando. Como en cambio las tornas, ¿eh? Y hace buen tiempo. Para ellos hace siempre buen tiempo. Hombre, en abril espero que deje de nevar ya. No, se pondrá a llover como una... Mira, parece que nuestros aviones avanzados están dando buenos resultados. Estos están... Mira, ya han sacado ya todo. Estas unidades están perdidas. O sea, esa operación... Es ya un suicidio. Esa operación es un suicidio. Y no podemos sacarles de ahí. Es lo malo. Niipropetrovsk. Esta ya... Estamos ya a las puertas de Niipropetrovsk. La verdad es que nuestras unidades en general tienen experiencia. Sobre todo estas que estamos aquí observando ahora. Centradas en la cámara. A ver cómo piensan salir de Mariupol. Bueno, ya han puesto una unidad acarazada. De secciones alemanas. De secciones antiaéreas. El almirante de Yamamoto es derribado por un avión de Estados Unidos. El gueta de Varsovia se levanta. Bueno, parece que vamos a tener buen tiempo. O sea, en la parte sur de Rusia, que es lo único que me interesa. Despliegue de justo lo que estábamos esperando a Eisenhower. Bueno, muy bien amigos. Pues nada. Hasta aquí el capítulo. No os perdáis el siguiente muy pronto. Bye, bye. Bye, bye.